Hoy se presenta el primer barómetro eActivate para la reactivación económica, justo cuando se cumple el primer año de la iniciativa eActivate, un movimiento empresarial que empezó el 16 de marzo de 2020 con el inicio del estado alarma y bajo el nombre Esto no tiene que parar y del que hoy forman parte más de 5.500 empresas. Hemos realizado este barómetro en colaboración con el IBIE para ofrecer una visión global de la situación económica de nuestro país desde la perspectiva del esfuerzo que los empresarios, empresarias, emprendedores, autónomos y trabajadores han realizado este último año y que siguen haciendo. A pesar de los momentos complicados que estamos viviendo, destacan los grandes adelantos de nuestro país en temas como digitalización, innovación y sostenibilidad como resultado de la voluntad de aceleración de nuestros empresarios y profesionales. Además, el barómetro también cuenta con la interpretación de una encuesta basada en la opinión de más de 840 empresarios, autónomos, trabajadores y emprendedores, que muestra las perspectivas económicas de futuro del tejido empresarial. El primer barómetro eActivate para la reactivación económica que hemos realizado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas tiene dos bloques diferenciados. Un primer bloque donde hemos construido un sistema de indicadores para hacer un seguimiento de la economía española y un segundo bloque donde hemos realizado una encuesta a la que han respondido un porcentaje muy importante de las empresas adheridas a la plataforma eActivate. El barómetro demuestra que una parte muy importante del tejido productivo español tiene una elevada capacidad de resiliencia y que la ha apoyado, sobre todo, en un impulso de su transformación digital que tan importante es para mejorar la competitividad de las empresas. De los 88 sectores analizados, en 14 el empleo efectivo ha aumentado en el 2020. El índice de rendimiento digital de la economía española es 5 puntos superior a la media europea. La transformación digital es tan intensa que España ya supera a Europa en el porcentaje de establecimientos con ventas online. En el 2020 ha aumentado un 84% la matriculación de vehículos eléctricos. Casi el 40% de las empresas encuestadas declara que a final del 2021 su volumen de ingresos habrá regresado al del 2020. Casi el 30% de las empresas manifiesta que a final del 2021 habrá recuperado el nivel de empleo del 2020. El 34% de las empresas encuestadas declara que la inversión a final del 2021 regresará al nivel previo antes de la pandemia.